Felicitas y yo vamos a ser marido y mujer. Los niños saben lo que realmente es importante para la familia. Solamente es cuestión de tiempo para que me digan mamá sin reservas, ya que de lo contrario van a ir a un orfanato a vivir. Y les juro que nunca volverán a ver a su papá. Siempre, siempre, siempre. Es muy mal. Vamos a... a demandarlo, ¿no creen? Ella es nuestro padre. Te empiezo a pensar que no eres la más adecuada para llevar mi caso. Demandando a papá. Por The Vez.